Brindar una atención de calidad es lo que quieren en el área de maternidad del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Marjorie Valverde, directora de enfermería del Centro Médico, dijo que están trabajando en mejorar el servicio y que la familia gestante viva ese momento tan importante con alegría. Nosotros aquí en el hospital tenemos una muy buena atención excelente desde el punto de vista técnico y profesional. Tenemos gente muy capacitada y que constantemente están yendo a capacitarse para darle la atención a los pacientes. No es ajeno a los medios de comunicación que la Caja ha ido implementando o dándole un poquito más de auge a lo que es la atención del parto humanizado. Es un parto con una atención obstétrica calificada que la tenemos y que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo a pesar de que las instalaciones no nos permiten tanto. ¿Qué implica? Bueno, un acompañamiento de 24 horas de la paciente que está en labor de parto, que viene ya a atender su parto. La otra es, igual como lo hemos hecho, técnicas de relajación con las esferas, con el masaje en la espalda, con ducha de agua caliente, que eso tenemos como unos, ¿qué le digo yo?, 30 años de estarlo haciendo, ¿verdad? Porque todas estas cosas que se están implementando con parto humanizado son cosas que hemos ido viendo al transcurso del tiempo, o de los años, ¿verdad?, de que funcionan y que funcionan bien para que la paciente tenga un final o un término feliz. Valverde indicó que trabajan constantemente y mejorar el servicio. Sí, tenemos que mejorar como en todos los servicios y eso sí se le pide a la población que nos digan, ¿verdad?, si estamos haciendo las cosas bien o no. Nosotros pasamos un instrumento de evaluación por dicha, el 90% de los pacientes dicen que están siendo bien atendidas. Dentro de las cosas que piden es mayor personal, más cantidad de personal, que en este momento es prácticamente imposible hacerlo, pero que estamos haciendo todo lo posible para por lo menos tener lo mínimo adecuado para trabajar. En esta área trabajan 10 enfermeros profesionales, 25 auxiliares de enfermería, también hay funcionarios de neonatología por turno y ginecólogos. Para trabajar en maternidad es un ginecólogo lo que se tiene por turno y después de las 4 de la tarde se maneja un ginecólogo de guardia y otro disponible. Contamos con un médico general las 24 horas del día para apoyar la gestión de enfermería y para apoyar la gestión del ginecólogo. Esto porque los partos que se atienden no solo son de bajo riesgo, que es lo que nos corresponde a nosotras como enfermeros obstetras, sino que también de mediano y alto riesgo dependiendo de... Algo importante que tiene que tener muy claro la familia gestante es que el control prenatal es primordial para una atención feliz a la hora del parto. En el Hospital Escalante Pradilla se mantienen realizando una serie de cambios para que el parto cada día sea de más calidad.